Un nuevo concepto en televisión Iniciamos con un reportaje por el Día Internacional de las Secretarias. Les contaremos de su formación en la Facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo de la Universidad Laica de Lodio Alfaro de Maraví. Cuenta la historia que este evento anual fue organizado por la Asociación Nacional de Secretarias. En el año de 1952 en Estados Unidos. A este festejo en primera instancia se le llamó la Semana Nacional de las Secretarias y fue creado en conjunto con el Ejecutivo de Relaciones Públicas Harry Kenflus y un consorcio de fabricantes de productos de oficina. El objetivo era conocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo y traer más gente hacia los puestos administrativos y de secretarias. Ya en el año 2000, la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos cambió el nombre de la celebración por la Semana de los Profesionales Administrativos y se celebra cada tercera semana de abril y el Día de los Profesionales Administrativos el 21 de abril de cada año. El trabajo que desempeña la secretaria actualmente ha evolucionado muchísimo. Su tarea es muy importante, es un baluarte muy importante para el desarrollo tanto empresarial como institucional, pues brinda su asistencia a nivel administrativo en todo tipo de empresas, ¿no? Su asistencia ahora no solo está encaminada a la parte de la redacción, elaboración de documentos sino que también puede en un momento dado servir como a nivel de asesoría está también capacitada ella para en algún momento representar a la empresa o al departamento en el que ella colabora por delegación de su superior. Ya en nuestro medio, los roles de estos profesionales adquieren una gran importancia en nuestro medio. Por eso, la Universidad Laica Eloy del Faro de Maraví cuenta con la Facultad de Gestión, Desarrollo y Secretaría de Ejecutivo con la misión de formar profesionales productivos y de calidad con un enfoque integral y sistémico centrado en el aprendizaje permanente para el logro de la competitividad empresarial con capacidad que garantice de manera eficiente el desempeño esperado y el dominio del idioma nacional y extranjero preparados para resolver problemas económicos, sociales, culturales de la región con ética y valores que propendan a una sociedad justa, equitativa, solidaria con respeto a la vida, la libertad y que valoren a las personas en todas sus dimensiones. Esta facultad ofrece tres carreras Secretariado Ejecutivo, Secretariado Bilingüe y Servicios Gerenciales. Estamos en este momento desde Servicios Gerenciales y la función de ellos es de acompañamiento en el área directiva con los gerentes específicamente. Entonces el trabajo de ellos en función a manejar la agenda del profesional en cualquier ámbito, público o privado y el manejo de la agenda de ellos es un factor primordial igual el de las relaciones interpersonales y de información todo lo que es canales de información. Entonces como deben manejar estos canales de información es imprescindible para ellos que manejen muy bien el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Bueno, la Secretaria cumple un papel muy importante dentro de una empresa sabemos que es la columna vertebral de una empresa sobre ellas circulan todas las personas que llegan a pedir algún servicio. Entonces, la Secretaria debe estar preparada totalmente para todos los ámbitos, ¿verdad? Tienen que adquirir habilidades y destrezas para recibir al cliente hacer entrevistas también cuando les toca a ella de organizar un viaje también podemos decir que la Secretaria Ejecutiva es la mano derecha del gerente por lo tanto, ella debe estar preparada en todos los ámbitos. Entre las ocupaciones tradicionalmente femeninas destaca la de la Secretaria su carácter predominantemente femenino prácticamente no se ha movido en el tiempo y ello se debe en buena medida a las tareas que implica su ejercicio que históricamente han sido asignadas a las mujeres pero en este momento creo que las cosas han cambiado ya porque ya tenemos hombres que quieren estudiar Secretariado este año se han inscrito algunos hombres para estudiar Secretariado Ejecutivo considero que se van a romper los esquemas ya y es importante también destacar que los altos cargos de las secretarías, de los ministerios, de las universidades, de los juzgados son ocupados por hombres por hombres sí, entonces, pero aquellos no tienen títulos de secretarios es importante considerar eso porque no sé ahora si estén exigiendo ya que para un secretario de cualquier institución pública tenga ostente el título de licenciado en Secretariado bueno, decidí estudiar esta carrera porque o sea, a pesar de que no tenía mucho conocimiento de ella porque la carrera es nueva me impulsé por venir acá porque con la especialidad que me gradué tiene algo parecido y me... o sea, decidí venir aquí por por las materias acordadas con las que yo había visto en el colegio me informé antes de ingresar a la universidad sobre todo lo que respecta al sistema académico y me gustó mucho lo que fue la malla curricular presto a que siempre estuvo en mi perfil profesional siempre estuvo en lo que yo quise ser y me orienté mucho a esto por eso escogí esta carrera bueno, cuando ya obtenga mi título y sea una profesional lo que quisiera hacer es conseguir un buen trabajo para poder tener mi dinero así poder salir adelante ya que un estudiante se esfuerza por estudiar para ser alguien en la vida y obtener resultados la Facultad de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo se consolida como Facultad de Excelencia Académica líder en la formación de profesionales competitivos que dominen las técnicas del trabajo administrativo de acuerdo a las exigencias de la sociedad y que sean capaces de dar soluciones a los problemas relacionados con el desarrollo sostenible de la región orientada hacia un liderazgo de equipo interdisciplinario y condominio del idioma inglés Servicios Gerenciales no es un tipo de secretariado pues es una tarea que va mucho más hacia la asistencia y asesoría a nivel jerárquico superior, gerencial o presidencial a nivel ejecutivo pero la Secretaría Ejecutiva pues está preparada para desempeñarse en distintos tipos de empresas tanto locales o instituciones también gobiernos locales, gobiernos provinciales empresas públicas en general y privadas también pero la Secretaría Bilingüe pues también tiene ese valor agregado del conocimiento del idioma inglés que le puede abrir las puertas para desempeñarse en los mismos ámbitos pero también en empresas de carácter internacional que tengan como requerimiento una profesional que maneje otro idioma Los principales conocimientos y destrezas que manejan ellas pues son lógicamente dentro de la computación la redacción debe tener una excelente ortografía un conocimiento del ambiente el ambiente humano el talento humano es fundamental y sobre todo tener una preparación a nivel general porque debe conocer mucho y sobre todo relaciones personales que es importante para que pueda atender al cliente a la persona que llega a la institución Construir el futuro en un medio de constantes transformaciones supone un compromiso firme con los principios que identifican a esta facultad en estos pocos años de vida institucional han forjado una identidad que caracteriza a esta facultad y a sus egresados la experiencia adquirida y los valores que inspiran esta visión constituyen la base sólida que permiten mirar al futuro y revisar los cimientos sobre los cuales se desean construirlos en este escenario el cambio es continuo y resulta prioritario formar personas solidarias capaces de adaptarse y hacer frente a los retos de un mundo globalizado sin embargo proyectarse al futuro implica reflexionar sobre el cambio recorrido no solo para examinar los logros sino también para comprender cómo se alcanzan el trabajo está centrado en la investigación en la educación humana y cívica la facultad no es solamente un lugar de formación profesionales pues examina también las formas de valoración y pensamiento que otorgan sentido a la vida comunitaria y ante todo una renovación público del compromiso adquirido para aportar decisivamente al desarrollo del país de esta manera la facultad de gestión desarrollo y secretariado ejecutivo asume el desafío de lograr las articulaciones de su misión académica y contribución al desarrollo del país vengan a nuestra carrera porque es 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 muy colaboradora es decir que nos ayuda mucho a desempeñarnos en todo el ámbito por ejemplo en la materia que estamos viendo ahora oratoria nos ha desempeñado creo que todos hemos desempeñado un talento que hemos tenido escondido entonces esto nos ayudará a ser mejores cada día y claro está aportar cosas nuevas a la colectividad deseo los mejores éxitos para todas las secretarias que se desempeñan en las diversas oficinas en las diversas empresas sean estas públicas o privadas que siempre demuestren conocimiento que demuestren sus habilidades y destrezas y que dejen entrever en todo momento pues ese profesionalismo ese sentido de pertinencia ese sentido de colaboración ¿no? y todos aquellos conocimientos que los adquirieron en las aulas de esta facultad y que también no olviden de aplicar valores porque eso es determinante para el desarrollo de todo profesional y en el aspecto personal también saludamos a las secretarias y les deseamos éxitos en sus labores cotidianos regresamos con más después del corte ¡Gracias! ¡Gracias!